hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos muy emocionados porque vamos a ir a manejar esta preciadora vamos a ir de paseo con el tesla model y de su hermano y de su cuñada es un auto la verdad que hermoso auto eléctrico gracias a seren musk hiciste un muy bien trabajo y van a ver que tiene mucha cosa rara o sea muy distinto de los otros que están acostumbrados a ver eso yo no sé cómo te animas a manejarlo me dicen que van a confiarme para que yo lo maneje o sea yo saqué la licencia de conducir hace muy poquito tiempo así que quédense hasta el final y les vamos a mostrar todo estamos aprovechando que fece no está para tocar un poco el auto para aprender la auto ponen simplemente esta tarjetita acá en el lugar y hay directamente como que está lista para irse y algo que está muy bueno en el auto es que se maneja con dos pedales pero en realidad lo pueden manejar con sólo un pedalo porque el pedalo de acelerador una aceleran y acelera obvio pero si lo sueltan lo otro se frena o sea frenando se va recuperando como energía el auto y como que el de freno sirve para frenar brusco si el de freno si lo empujan ahí frena muy fuerte o sea que en ciudad vos puede perfectamente sólo manejar con un pedalo y miren como les decimos que bastante común tener tesla acá la gente que acá en un parking de siete autos tres son tesla miren acá tenemos la pantalla todo se controla absolutamente de ahí menos este botoncito de las balizas acá tenemos un lugar para guardar cosas y acá el espacio que ven ahí es para cargar los celos acá tenemos más espacio un lugar para guardar vasos y toda la parte de atrás que es muy grande se pueden poner tranquilamente tienen un montón de espacio para los pies porque toda la parte de acá del medio no hay todo el sistema que habría en un auto común y entonces se hace mucho más cómodo y como más espacios y vos qué estás haciendo ahora está bien y acá estamos con las decoraciones de navidad le vamos a decorar un poco el tesla porque me parece que un poco flojos ahí está la colita y la nariz tenemos la colita del auto un botoncito que estamos revagos tenemos que abrir la parte de adelante y todo es por la pantalla de vuelta acá ingeniero al pedo y listo vamos a ver qué pasa confías confío en serio subanse a mi auto antes de empezar a conducir el tesla mi hermano fede nos explicó algunas de las funciones del auto básicamente casi todo se maneja desde la pantalla la guantera las luces el piloto automático del auto también se puede abrir y cerrar el baúl y sincronizar el teléfono la pantalla de este tesla funciona con internet y podés también navegar por una suscripción que pagas por mes para tener internet otra función que tiene es que podés tener acceso a las cámaras de seguridad del auto tocando un botón podés grabar y en caso de que tengas un choque el auto automáticamente guarda las grabaciones de minutos antes y después del accidente el aire acondicionado también se maneja desde la pantalla vos ahí podés elegir la temperatura en la dirección del aire o también podés elegir calentar los asientos tanto de adelante como de atrás cuando hace mucho frío puede calentar todos los asientos todos los asientos y después viene toda la parte de juego y entretenimiento que es un montón el más conocido es mario kart que en realidad no es mario kart pero es algo muy parecido y ahí competí contra otros usuarios online y todo lo demás ¿en serio? no voy a avanzar el auto ¿no? o sea uso el acelerador del auto para acelerar en el jueguito y el freno del auto también para frenar ¡me encanta! también mientras carguen el auto o esperan a alguien pueden ver netflix o youtube nosotros les recomendamos la verdad de ver Mika y Stavi que se ve re bien en la pantalla del tesla y de paso se pueden suscribir desde su tesla ¡me encanta! miren los efectos que de mi vida está ahí con el dolor pongan like, suscríbanse, pongan like y comenten los videos ¡comenten los videos! queremos saber, queremos saber qué les parece ¡qué impresionante! que nos manden amor así que ya saben, si tienen un tiempo muerto tienen todo para entretenerse en el tesla para terminar, la función más importante que a mi más me gusta del tesla se encuentra en Toybox y claramente Elon Musk fue un genio al incluirla ahí tenemos para el estar hoy Emisiones se llama... Nooo ¡Eficionante! claro, elegís el asiento en el que tiene que sonar digamos y acá puedes elegir cuál querés ¿cuál con...? Like Like I think it's a good idea Si por ejemplo tienes un date Get cozy Y la calefacción tira aire caliente ¿En serio? No, 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 no Ay, joda, ¿en serio? Ah, sí, lo siento en mi pierna No, no, no ¿Cuál es música? ¡Sí! No me esperaba eso Música, jueguito ¿Qué más crees? Bueno, y después es algo que siempre la gente pregunta Es cómo es el tema para cargar Acá tenés el mapa Y si querés ver dónde hay cargadores Random, digamos Cuando estás ahí Detiré todos los cargadores que hay Acá elegí si querés que sea Más o menos rápido Muy rápido Esta es la velocidad con la que carga Y por ejemplo Si de repente dije Bueno, quiero irme de viaje Me voy a New York Y no tenés que estar pensando Dónde vas a cargar Y más cuestiones El auto lo hace todo por vos Entonces ahora tenemos solamente 55 de carga Y dice Bueno, para llegar a Nueva York Vas a tener que parar a cargar Cerca de Baltimore Entre Baltimore y Philadelphia Vas a parar a cargar una sola vez En este caso es 30 minutos Porque está como muy bajo de carga Ah, o sea Te dice la cantidad de tiempo Que te tenés que quedar Para poder llevar Claro Y ahí vas a llegar a Nueva York Y acá le entraría una valija de cabina, ¿no? O un cadáver chiquito Vale Si no, esto es muy cabidor Y ayuda mucho Porque la verdad es que Cuando nos fuimos de Nueva York para acá Teníamos bastante equipaje Entre cosas de ellos y nuestros Y fue un golazo Tratando de hacer que entre Todo en el auto Y vamos a ver el baúl de atrás Que también es gigante Es todo esto así grande como ven Pero además de todo este espacio gigante Tenemos Acá entra también otra valija de cabina Y acá en los costados también entran mochilas O sea, es muchísimo el espacio que hay Acá se carga el auto directamente Exactamente Ay, la abrió Yo todavía no me acostumbro Pero así se abre la manija Apretás Y haces así Tungue Pónganse los cinturones Bueno, ¿estamos? Estamos Entonces el freno Y le das para abajo una sola vez Vienen bien para abajo Ahí está Ahí está listo para andar Uy, qué lindo Sí, deberían de ser todos los autos Qué tanto cambio Tanta pelo Tú ves al pedo Para hacerse el copado ¡Sí! Papá se va a infartar Cuando sepa que estoy manejando tu Tesla Mira, mira Está ahí El auto y las bicis Y si yo me quisiera ir contra un árbol Ponele ¿Para qué o qué? ¿Empezaría a hacer ruido? ¿Empezaría a autofrenar o qué? Sí, frena Igual no lo pongamos a ver Bueno Ahora cuando te digan Vas a fretar dos veces para abajo Sin frenar Mantén el acelerador Ahí va automático ¿Y sueltó o no? Sí, suelta la otra vez ¡Wow! ¿Seguro que no? Ahora Subí la línea Para que puedas doble a la derecha Y no ves nada ¡Dobla solo! Muy bueno ¿Por qué frena? Porque hay gente en la calle Voy a poner a Ññer y que va Así hubiera sido fácil pasar la licencia Tampoco fue tan diferente Y acaba de ver el cartel de stop y la frena ¿En serio? Mira, stopping for traffic Frena Ahora va a esperar a que vos le digas que sí puede seguir ¿Y cómo hago? Toca el de vuelta ese para abajo No solo eso ¡Ay, acá qué hago! ¡Ay, muchas cosas! Agarra el volante Espera, espera, espera 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 Así de ahora Así de ahora Ahí va ¡Ay, me asusté! Tampoco lo dije No iba a pasar nada No, la auto iba a frenar ¿Qué seguimos ahí? No, no, no Está bien Ahora vamos a ir a un lavadero automático Que es típico acá en Estados Unidos Y estamos muy emocionados Vamos a lavar este Me quedan en la ciudad ¡Ay, me encanta! Es enorme De toda la gente que está allá Miren, acá nos están limpiando el auto Está buenísimo Es como un lugar gigante De afuera no me esperaba para nada Que iba a ser tan grande Pero están como en seis limpiando el auto Está limpito, ¿no? Queda bien Quedó brillante Hermoso Divino Es impresionante la cantidad de gente que trabaja para lavar el auto Y cómo van como en cintas avanzando Y distintas personas van haciéndole distintas cosas Van limpiando y sigue avanzando el auto y van haciendo otras cosas No, está buenísimo Nos olvidamos de algo muy importante en el car wash Desde ahí nos fuimos a jugar al golf en un lugar abierto al público La idea inicial era ir y mostrarle a mi hermano que él no es el único que juega bien en la familia Chicos ¡Ay! Te estás cambiando Vamos a ir a pegarle un poquito a la pelota con estas cositas de fefe La primera vez que juego al golf de mi vida Me voy mejorando cada vez más Y me parece que lo estoy pasando a tu hermano Que mejor de terminar tu sesión de golf y que te venga a buscar tu Tesla, ¿no? Vos con palo prestado y Tesla prestado Ahí nomás, ahí nomás Ya está Ya está Gracias ¿Está bien que vas a manejar el Tesla por primera vez? Sí, primera vez en el Tesla Vamos a ver qué onda A ver Oliver, no me puedo poner cintura Oliver acá acompaña Es un auto que me compré para Washington Y lo dejo al año así estacionada de cuando vengo Se lo prestas a tu cuñado Sí, lo presto al año Y cuando vengo, bueno, lo manejo yo obviamente Muy bonito Ahora gente, vamos a activar el famoso autopilote Ya no sé si le tengo tanta confianza, pero lo vamos a probar Confía en él Confía en él Miedo Saca la mano, saca la mano Dame la curva, mi amigo Contra el poste Ya me puedo hacer mi siesta Mira, acá hay una curva Está muy curva A ver Oh, oh Saca de mar Ahora vamos a acelerar al máximo Vamos a ver qué onda Eso Y vos Oliver ¿Cómo te sentís cada vez que acelera el tío? Iba muy fuerte Ya no sé por qué hace esa cosa En un segundo Casi me encroqueó en el asesco Vamos dando la vuelta Y ahí están las cámaras Ay amor, me asusta Mica ¿Por qué hace eso?